Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia. Hoy iniciamos Voces del Senado con una de las tradiciones orales del Carnaval de Barranquilla, que se celebra por estos días y hasta el próximo martes en la Puerta de Oro de Colombia. Las letanías las representan grupos de personas llamadas letanieros, conformados por un solista y un coro que recitan versos en forma de letanía. Los grupos de letanías critican, censuran y bromean sobre toda la actualidad nacional e internacional, sobre temas del diario vivir y del carnaval, por supuesto. La estructura de la letanía es sencilla, son versos que riman, obviamente. Así es, Pedro. Antes que todo, un saludo afectuoso a la gente de Barranquilla. Las letanías no tienen ni coreografía ni acompañamiento musical. Generalmente, el solista lee los versos que lleva consigo en un libro y a su alrededor se sitúa el coro, quien contesta de forma responsorial. Son rezos y coros. En las letanías es importante la claridad y tonalidad con que se recitan los versos. Un cordial saludo para todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia. Les hablo a Pedro Elías Vargas Muñoz, en este especial de una de las tradiciones y patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, el Carnaval de Barranquilla. En compañía de mi colega Fabio Callejas Ramírez. Y como lo decía también, el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Esta emisión la dedicaremos a la gozadera y a la mamadera de gallo. Así es, Pedro. Quien lo vive es quien lo goza. Y durante el mes de febrero, muchos colombianos y extranjeros se dan cita para cumplir esta bella tradición. Yo, con nostalgia por no estar allá. Compañeros, buenos días. Fabio y oyentes, damos las gracias a Freddy Cervantes, director de la Fundación Ánimas Blancas, letanías del Carnaval de Barranquilla, quien dejó a un lado sus inmensas ocupaciones, que tiene por estos días, obviamente, y nos envió ese material carnavalero. Lo digo en mis letanías, lo confirmo el internet. Shakira tiene la voz jodida por chupar el bombón de piqué. Por estar de calle suda, puede quedar sin la sola muda. Público en mis letanías, de acuerdo con Alex Char, lamentamos lo de los policías, pero no nos vamos a dejar. Como dice Alex Char, no nos vamos a dejar. Mi mujer me quiere extorsionar, pero no vale tres tiras. Quiere la clave de mi celular o los servicios me retiran. Si el celular no deja mirar, a la noche no doy nada. Bueno, era la disertación de las Ánimas Blancas, Fundación Ánimas Blancas, letanías del Carnaval de Barranquilla. Los estamos invitando de manera muy cordial a el carnaval. Bienvenidos, éxito y felicidades. Muy bien, antes de entrar con toda la información del Carnaval de Barranquilla, damos las gracias a quienes hacen posible este programa. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado, encabezada por el presidente de la Corporación, Efraín Cepeda Sarabia. Primer vicepresidente, Andrés García Zucardi. Segundo vicepresidente, Antonio José Correa. El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín. Recordar es vivir, como lo diría la canción de Garzón y Collazos. Por eso, es de anotar que el Carnaval de Barranquilla tiene sus orígenes traídos de los españoles. Este se ha ido enriqueciendo en los barrios bajos de la Arenosa y, además, sale en verso, porque quien lo vive es quien lo goza. Les cuento a mis estimados oyentes que la figura del Rey Momo, principal personaje del Carnaval de Barranquilla, surgió en 1888 y, 11 años después, en 1899, se dio el cargo de presidente del Carnaval y la Junta Organizadora. Y en 1903, Heriberto Benguechea propuso la Batalla de las Flores con el fin de recuperar la tradición carnavalesca de años anteriores y la primera reina, Alicia Lafuri Roncayo, por el año 1918. Qué buenos datos, Fabio. Permítame complementarlos. La figura de la reina fue suspendida durante cinco años y fue retomada en el año de 1923 con Toña Benguechea Vives. Y la gran parada que muchos esperan inició en 1967 con presencia de todas las manifestaciones tradicionales de esa fiesta. Y antes de continuar en Voces del Senado, los invitamos a conectarse con nuestras redes sociales. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado govco y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Los invitamos a disfrutar de estas festividades que cuentan con 127 eventos para todas las edades. A continuación, un barranquillero, orgullo de su tierra natal, nos da más detalles. En este momento me encuentro en comunicación con el senador Roberto Gerlein. Senador, muy buenos días. Bienvenido a Voces del Senado. Buenos días. Muchas gracias. Muy complacido en participar en el carnaval a través de los micrófonos del Senado. Senador, para que le cuente a todos los oyentes que son 51 frecuencias a nivel nacional, ¿qué es el carnaval de Barranquilla? Bueno, el carnaval de Barranquilla está constituido o conformado por cuatro días de jolgorio y alegría, de jolgorio sano y alegría sana, sin heridos, sin muertos, sin accidentes, participando con ese natural jolgorio del colombiano del Caribe. La palabra carnaval viene de la palabra carnevale, que significa sangre, carne. Entonces, es como un permiso que el ciudadano barranquillero se da a sí mismo en relación con la habitualidad instrumental, la habitualidad legal. El carnaval significa alegría, significa permisividad, significa salir adelante con los sueños que uno va produciendo durante el año y que uno tiene oportunidad de realizarlo. El carnaval de Barranquilla significa baile, música, comparsa, situaciones que cada año se repiten. Nosotros tenemos 100 o 120 danzas tradicionales, como la del torito, la del garabato, una cantidad de danzas que permiten que el costeño saque su alegría natural, que la exprese al vecino y se entiendan que son cuatro días de sana alegría y es una forma, pues, de conciliarse con uno mismo. Sí, senador. Senador, de pronto quiere hablar algo sobre la gastronomía que come la gente en Barranquilla durante los cuatro días de carnaval. Bueno, la gastronomía sí no tiene mayores modificaciones. La gastronomía caribeña es muy rica, es muy llenadora, es una gastronomía que no es muy costosa. La gastronomía implica aquí el consumo de lo que nosotros llamamos posta, de lo que nosotros llamamos sancocho, de lo que nosotros llamamos punta-gorta. En fin, una serie de platos cotidianos que son nutritivos, pero que no son costosos y que le agradan a todo el mundo, porque a través de su simplicidad son sumamente ricos en alimentación. ¿Cómo es el compartir, senador, de los barranquilleros y de toda la gente que va de diferentes partes del país? Inclusive, tengo entendido que vienen personas de diferentes países al carnaval. ¿Cómo es ese compartir? Barranquilla siempre ha sido una ciudad de brazos, Javier. Esta es una ciudad sin complicaciones, afortunadamente. Eso la hace el mejor vividero del mundo. Aquí la gente es amiguera. Aquí la gente se entrega a la amistad con mucha facilidad. Aquí la gente le gusta compartir con el colombiano del interior o con el extranjero que viene a Barranquilla a conocer los carnavales. A nosotros nos gusta que la gente participe de la alegría natural nuestra. Entonces nosotros tenemos reinas extranjeras. Viene una muchacha de Miami, a veces viene una muchacha de Cuba, a veces viene representante de las islas del Caribe. Pero siempre hay una presencia extranjera compartiendo la alegría natural de Barranquilla. Senador Roberto Gerlén, del Partido Conservador, le habla a Luzalena Salga. El carnaval de Barranquilla son cuatro días de jolgorio, de fiesta, de entusiasmo, de alegría. De esos cuatro días, ¿cuál es el que más se ha disfrutado durante sus largos años de vida? Yo siempre me he disfrutado el sábado de carnaval, la batalla de flores. Que saca doscientas o trescientas mil personas a la calle, que saca las carrozas que se quieran. Hay grupos carnetolénticos del orden de cincuenta o cien. La batalla de flores es un espectáculo como no existe en Colombia. Aquí la batalla de flores llena el imaginario alegre del carnaval. Viene la reina, viene la música, viene el jolgorio, vienen las danzas, vienen los disfraces individuales. Viene todo lo que tiene alguna representatividad carnetoléntica. La batalla de flores para mí es el punto inicial, pero es el punto neural del carnaval. Después hay otras situaciones llamativas. Por ejemplo, la guacherna. La guacherna es una batalla de flores más simplificada, más humilde, pero con mayor organización. Hay más oportunidad para las comparsas para lucirse. Además es de noche. El domingo del carnaval, pues hay otras razones para alegrarse de la gran parada. El concurso sobre orquestas, el domingo del carnaval a José Lito Carnaval. No, aquí hay cuatro días de jolgorio, por el que más me gusta a mí es la batalla de flores. Señor legislador, ¿cree usted que con esta historia que nos ha contado, que nos ha relatado a voces del Senado, la UNESCO no se equivocó en llamarlo patrimonio histórico y cultural de la nación al carnaval de Barranquilla? Por supuesto que no. Al contrario, se había demorado en ese pronunciamiento. Porque es que hay que vivir el carnaval, hay que sentirlo, hay que disfrutarlo, hay que mirarlo, hay que entenderlo. El carnaval es una expresión colectiva de alegría, donde las gentes comparten, disfrutan una comunidad de intereses que significan siempre la alegría con natural del caribeño. Yo pienso que la UNESCO hizo muy bien en calificar el carnaval de Barranquilla como un patrimonio cultural de Colombia, incluso de toda América. Yo sé que el carnaval de Rio de Janeiro tiene situaciones muy hermosas, comparsas muy hermosas, pero tiene mucho de negocio. Es el zambódromo y por fuera del zambódromo no hay carnaval. Aquí el carnaval está en la calle. Hay un carnaval que se llama el carnaval de Sardinel, que recordaba el carnaval anterior, cuando la gente se sentaba en los sardineles a ver la batalla de flores. Entonces, el pronunciamiento de la UNESCO sobre el carnaval como patrimonio cultural de Colombia, y yo espero que el patrimonio cultural de América, está más que justificado. Señor senador Roberto Gerlén Echeverría, del Partido Conservador, es por esto que nos ratifica una vez más que Barranquilla es la única ciudad donde las batallas son de flores y la alegría se... Sí, sí, la batalla. Las batallas son de flores y donde la alegría se come. La batalla es de flores. No hay aquí pugnacidades de ninguna clase. La idea es que durante estos cuatro días se olviden la reticencia, los problemas, las dificultades. El carnaval es con alegría y no con llanto. Muy bien, senador. De eso se trata y así debe ser para Colombia, que podamos sonreír, podamos todos compartir como hermanos colombianos, disfrutar en familia. De verdad que le agradecemos mucho su generosidad por habernos dedicado este tiempo para compartir con todos los oyentes de Voces del Senado. Muchas gracias y mucha alegría. Voces del Senado Seguimos con el contexto histórico del carnaval de Barranquilla. En 1974 se realiza la primera guacherna por iniciativa de la cantautora Estercita Porero, La Novia de Barranquilla. En 1995 se crea el desfile de la calle 17 precedido por el rey Momo, personaje que se rescata ese año y para el año 2000 se crea la gran parada de comparsas el lunes de carnaval. Pedro, ¿qué tal este dato? En el año 2003 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, lo declara obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Excelente compañero, esta declaración es un orgullo para todos los colombianos que han gozado del carnaval de Barranquilla. Bueno y para los que no lo han hecho como usted Fabio y del senador Araujo del Partido Centro Democrático, quien invita a todos los colombianos a disfrutar. Continuamos en comunicación con los senadores de la República. En este momento estoy en contacto con el senador Araujo. Senador, muy buenos días, bienvenido a Voces del Senado. Muchas gracias, un saludo especial a todos. Senador, su invitación para todos los oyentes de Voces del Senado para que les cuente sobre el carnaval de Barranquilla a realizarse este fin de semana y principio de la próxima. El carnaval de Barranquilla es patrimonio de todos los colombianos, es una expresión cultural que nos enorgullece a todos los caribes. La verdad es que es una forma de expresión muy valiosa que permite que los caribes podamos tener nuestra espontaneidad intacta, que permite que podamos expresar nuestras alegrías, nuestras costumbres, nuestra cultura, todo consagrado dentro de esa gran fiesta, que es el carnaval de Barranquilla, que quien lo vive es quien lo goza. Muy bien, ese es el eslogan, quien lo vive es quien lo goza. Y lo ha gozado mucho, ha gozado mucho el carnaval, senador. Hombre, tú sabes que yo no he tenido que hacerte ir al carnaval de Barranquilla. Yo en estas épocas de febrero me la paso dedicado al trabajo, dedicado a las visitas a las comunidades, al diálogo permanente con la ciudadanía. Pero valoro mucho la unidad, la expresión cultural y todo el desarrollo que hay alrededor del carnaval de Barranquilla. Y el gran liderazgo que ha ejercido la dirigencia del pueblo barranquillero para posesionar ese magno evento entre uno de los principales eventos de la América Latina y de las mejores formas de expresión de la cultura caribeña. Muy bien, senador. Entonces, invite a todos los oyentes de Voces del Senado a que visiten Barranquilla, a que visiten el Caribe y a que se gocen el carnaval. Por supuesto, hombre, que vengan a Barranquilla y que vengan al Caribe colombiano y que disfruten cada una de las expresiones. Colombia tiene en sus expresiones culturales un potencial económico por desarrollar. Perú, su principal rubro es el turismo. Y los dos elementos que alonan al turismo de Perú son las ruinas de Machu Picchu, que es una herencia que ya recibieron los peruanos. Y la gastronomía que ha sido el desarrollo de la creatividad peruana. Yo creo que en las expresiones culturales, en las expresiones artistas, en el deporte, en la creatividad de los colombianos, en el ingenio colombiano, hay un gran potencial que tenemos que saber aprovechar y barranquilla en Barranquilla. Senador Fernando Araujo, muchísimas gracias y que tenga un excelente día. Igual ha sido. Un abrazo fuerte y un saludo a todos los oyentes. Voces del Senado El sabor del carnaval se lleva en las venas y los niños son también los que ponen el ejemplo de cómo debe ser una presentación cultural que engalana las calles de esa ciudad. Chalia Londoño, reina del carnaval de los niños, con su carisma y ternura muestra a los colombianos lo más lindo de su tierra. Carolina Martínez habló con ella. Aló. Aló, hola, Charia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, Charia, ¿cuántos años tienes? Tengo 12 años de edad. Charia, ¿y cómo has ido a participar en el carnaval de Barranquilla? Bueno, me he sentido muy contenta de hacer aquí con este público barranquillero que siempre nos ha acompañado y con su apoyo ha sido un carnaval fantástico. Charia, ¿y cuándo vas a pasear por las calles de Barranquilla celebrando este carnaval y mostrándole la belleza a los extranjeros y colombianos? Bueno, nuestro desfile del carnaval de los niños se realizó ahí por la carrera 53 con talla 70 y terminó la cuchilla del barrio abajo. Bueno, eso fue un desfile fantástico. Todas las personas, los niños se lo disfrutaron con la champeteando con Sam y bueno, eso era lo que se quería. ¿Y qué tuviste que hacer para poder representar como niña en el carnaval de Barranquilla? ¿Cuál fue el proceso? Bueno, tener estos dotes maravillosos que Dios me regaló y bueno, pues muchísimas gracias a Barranquilla por este maravilloso regalo. Bueno, muchísimas gracias, muy amable por participar en Voces del Senado. Bueno, listo, muchísimas gracias por la entrevista. Fabio y oyentes, también tenemos a Samy Quillero, rey del carnaval de los niños, un gran bailarín que disfrutó bailando champeta con cada una de las personas que salieron a verlo durante el carnaval de los niños que se realizó el pasado domingo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo estás? Bien, Samuel. Samuel, ¿cuántos años tienes? Tengo 11 años. ¿11 años? Tan pequeño y ya te estás mostrando tu talento en el carnaval de Barranquilla. Cuéntanos, ¿cómo te sentiste el día de ayer en esa celebración del carnaval de Barranquilla? Muy buena. Bueno, es que me sentí muy chévere porque es que la verdad es que me lo bastó mucho porque tengo que disfrutar con mi tarjeta, con toda la variedad, con toda la variedad. ¿Cómo sentiste el apoyo de la gente? Me apoyaba bien y me apoyaba de una manera muy chévere, me aplaudía, bailaba y todo eso. Bueno, ¿y cómo fue el apoyo de tu familia para poder participar en este evento? Pues el apoyo de mi familia, por lo general, fue como todo, bien, aplaudiendo, gritándome, sonriendo cada vez que yo hacía mi presentación, cada vez que hablaba, acompañándome. ¿Qué mensaje le mandas a todos los colombianos que aún no conocen el carnaval de Barranquilla? Bueno, les quiero decir de todo que a todos los colombianos que se lo van a hacer, que se vayan a llevar en este carnaval y que se lo vayan en el principio a fin. ¿Quién hace posible que los niños brillen durante el carnaval? Es Julio Adán Hernández, director del Carnavalito, quien manifiesta que los niños mostraron a los grandes la importancia de llevar una fiesta en paz. Carolina Martínez, con más información. Nos encontramos con el señor Julio Adán, quien es uno de los patrocinadores del Carnaval de los Niños. Don Julio, coméntenos, ¿hace cuánto se realiza este Carnaval de los Niños? ¿Cómo se está desarrollando en este momento? El Carnaval de los Niños nace el 2 de febrero de 1991, por una iniciativa de un grupo de niños y de niñas y jóvenes que pertenecen al proceso comunicativo educativo con infantil o la juventud. Uno de ellos, William Guerrero, a temprana edad, unos 12 años, se le ocurrió proponer tener un espacio propio en el Carnaval de Barranquilla. El evento fue creciendo de tal manera que ya no únicamente era el desfile, sino que había una coronación en donde se coronaba a una niña y a un rey momo. Estos niños se encargaban de promover un lema en cada año y ahora tenemos una institución educativa con énfasis en comunicación, pero que tiene la misma estrategia pedagógica, o sea, hacer oír la voz de los niños para mostrar el protagonismo de ellos. Y como en este caso, que yo creo que tú te has enterado que Sammy, que es el rey momo, es un niño invidente, y la niña Shadia Londoño es una niña que es una extraordinaria danzante. Entonces, mientras Sammy es el que promueve la música, la champeta, la niña es una excelente bailarina. Entonces, los dos se complementan para promover un valor que es el de la igualdad. Justamente en este momento en donde adquiere una importancia tremenda el hecho de la diversidad, tenerlos en cuenta. Yo creo que los niños están aprovechando ese espacio del carnaval de los niños, que no es más que una escuela abierta a la vida, para mostrar cuánto se puede hacer por la convivencia, por la armonía, por la paz y por el protagonismo auténtico de los niños. Porque siempre es bueno entender que no es de ahora. Siempre los niños han sido los más desconocidos en toda la historia de nuestro pueblo latinoamericano. Lo que nos acaba de contar Julio Adán sobre Sammy Quillero, el rey momito, nos demuestra que las discapacidades no son un impedimento para lograr los sueños. Voces del Senado Amables oyentes, en este momento tenemos en línea, está en comunicación con nosotros el senador Amin, un barranquillero. Su saludo para todos los oyentes de Voces del Senado y la invitación que les va a hacer, por supuesto. Un saludo muy cordial, afectuoso a todos los amigos que nos escuchan, la amable audiencia de Voces del Senado. Los saluda Jaime Amin, senador del Centro Democrático, barranquillero. Y quiero invitarlos de manera muy especial a quienes tengan la oportunidad de venir a visitarnos en estas fechas de precarnaval y de carnaval que se cumplirá este fin de semana en Barranquilla y en el departamento del Atlántico. Todos sabemos que Barranquilla es una ciudad abierta, hospitalaria, que recibe con mucho cariño a todos los visitantes nacionales y extranjeros. Y qué bueno que puedan venir a gozar con sus amigos y familias de esta fiesta, que es sin duda una de las fiestas más importantes, no solamente de Colombia, sino de toda Latinoamérica. Aquí los esperamos con los brazos abiertos en Barranquilla. Senador, a todos los oyentes que son del interior del país e inclusive de otras naciones, ¿qué van a encontrar ellos? ¿Qué comidas hay en el carnaval? ¿Qué tipo de música? ¿Qué tipo de rumba? En fin. Bueno, no, Barranquilla, pues tengo que decirlo como senador de esta región del país, alberga una tradición muy rica alrededor del carnaval de Barranquilla, que no queda ninguna duda es la fiesta más popular de todo el país, de toda Colombia. Es una expresión folclórica, cultural, artesanal, musical, de primer orden, que incluso se ha ido internacionalizando mucho en los últimos años. No solamente la presencia de artistas de talla nacional e internacional, una gran oferta hotelera que hay en la ciudad y en el departamento, sino que los cuatro días de carnaval a partir del próximo sábado y hasta el martes serán unos días intensos en donde casi 800.000 personas de otras partes del país van a venir a disfrutar en esta ciudad hospitalaria que lo recibe con los brazos abiertos y que sin ninguna duda vamos a ratificar que es una fiesta pacífica, alegre y solidaria, en donde Barranquilla recibe a todos los hermanos colombianos y a los visitantes del extranjero. Senador, por supuesto, usted nació en Barranquilla, su niñez la vivió allí. ¿Qué anécdotas recuerda justamente de cuando empezó a asistir al carnaval? No, pues siempre he disfrutado mucho del carnaval de Barranquilla y día a día pues se ha ido ganando en presencia, en riqueza, en trayectoria. Son muchísimas las empresas que en los días previos hacen sus reuniones de juntas directivas y de asambleas de socios o de accionistas en la semana previa y que muestran ya que Barranquilla tiene una dinámica comercial e industrial de primer orden en el concierto de las ciudades colombianas. A Barranquilla hay que disfrutarla, hay que venir a vivir el carnaval, a gozárselo. Yo los invito de corazón a todos. Esto es una ciudad hospitalaria abierta, con una rica tradición cultural y sin duda pues el carnaval como es muy importante. Lo escucho, lo escuchamos, senador. Senador, adelante, adelante, se cayó la llamada. No, se cayó. Listo, senador, muchísimas gracias. Voces del Senado Los colegas de la Oficina de Información y Prensa no se quedaron atrás con las letanías. Ellos organizaron unas para ustedes. Amables oyentes, esperamos que sean de su agrado. Por la señal del Santo Canal, nos permitimos legislar para Colombia poder informar sobre su estado institucional. Amén. Aquí estamos con ustedes, llegando hasta los hogares, para que nadie les meta cuento sobre el Senado y sus bondades. Quien lo vive es quien lo goza, el carnaval de la Renosa. Somos voces del Senado, es un grupo bien selecto, de periodistas connotados, dispuestos a echar el cuento. Colombia, qué maravilla, es tu carnaval de Barranquilla. El periodo que culmina tuvo muchas cualidades, la consigna que nos brinda es defender causas sociales. Amén. Los dejamos con el calor y la gozadera del carnaval de Barranquilla. Amigos oyentes, para despejar las dudas sobre el Senado de la República, los invitamos a comunicarse a través del correo vocesdelsenado.gob.com. También nos invitamos a visitar nuestro canal de YouTube Senado Colombia y no perderse el noticiero del Senado por el canal Caracol todos los jueves durante la emisión central de las 7 y 5 de la noche. Las puertas siguen abiertas y la invitación está hecha para que no dejen de conectarse cada mañana de sus fines de semana con nosotros a través de la emisora de Todos los Colombianos, Radio Nacional de Colombia. Recuerden, somos voces del Senado. Estuvieron con ustedes. Pedro Elías Vargas Muñoz y Fabio Calleja Ramírez bajo la dirección de Everto Amor Beltrán con la coordinación de Maritza Pardo Rojas. Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia